¿Qué tal amigos de Strikeout? Nos encontramos aquí con el presidente de la Liga Dominicana de la Lidon, el señor Vitellio Mejía. Vitellio, buenas tardes, bienvenido a Mazatlán. Gracias, gracias, un honor. Primero un placer estar en Mazatlán, una ciudad que no la conocía, excelente, de buenos anfitriones, incluido que te dejan ganar juegos. Pero con el equipo que traen, no culpa que lo dejen. Claro, claro, tenemos un equipo para competir y la suerte también ha estado en otro lado. Te le cuéntanos un poquito acerca de cómo se llevó a cabo la temporada de este año en Dominicana, los protocolos, una temporada distinta, diferente. Sabemos que en Dominicana se vive la pasión desbordada por el béisbol y pues una lástima que la fanaticada pues tuvo que seguir la pelota por la tele, no pudo asistir al estadio, aún así se hizo el esfuerzo y se logró sacar adelante la temporada. Sí, mira, nosotros fue muy difícil. Primero la toma de decisión. Teníamos la decisión tomada en el sentido de que nuestra liga, bueno, hay un equipo que no es de los más viejos, que en este mes cumple 100 años de edad. Entonces tenemos 100 años, que es un siglo, administrando esa pasión del dominicano. Y si se quiere, para ser honestos, con un negocio privado que se fundamenta en esa pasión del dominicano. Entonces sabíamos que no podíamos decirle al dominicano, que es el fanático del béisbol, porque todo el dominicano gusta de la pelota, decirle que el primer año que tenemos una dificultad, vamos a desertar de esa responsabilidad. Entonces tomamos la decisión de hacerlo, el tema de la pandemia se complicó, más de lo que pensábamos, pero con la gracia de Dios y la colaboración de mucha gente, los presidentes de equipo, el gobierno, el Estado, porque países como el nuestro dependen mucho de lo que el Estado pueda hacer, y un apoyo sostenido del Ministerio de Salud Pública, pudimos, haciendo pruebas a los seis equipos interdiarios, y siguiendo un riguroso protocolo, salir al camino. Al principio, con la poca experiencia, tuvimos la dificultad con dos equipos que tuvieron un contagio masivo y hubo que detenerlos, pero esos equipos hicieron su esfuerzo, jugaron 14 juegos corridos, que es mucho en pelota, sin descanso, y al final uno de esos dos equipos, llegó hasta el último juego de la serie final. O sea, fue todo un éxito, lamentablemente no tuvimos fanáticos, no pudimos darle a la gente la posibilidad de ir al estadio, pero se le llevó a su casa un torneo muy competitivo, los ratings fueron altísimos, la gente se disfrutó su pelota en la tranquilidad del hogar, viéndolo por televisión. Sí, y esto del COVID pues trae sus pros y sus contras, por ejemplo, pues este año vimos que volvió gente, ya un jugador, un Fernando Tatis más consolidado en Grandes Ligas, que se está convirtiendo en la imagen de las Grandes Ligas, estuvo por ahí Robinson Canó, incluso Yaciel Puy fue a jugar allá a Dominicana, Gary Sánchez, Miguel Andújar, o sea, el que no hayan tenido tantos juegos en Grandes Ligas, les ayudó para volver a la pelota dominicana, ¿no? Y es un espectáculo siempre ver a esos caballos ahí. Fue muy competitivo, de muy alto nivel, siempre los muchachos que participan han dado un torneo de mucho nivel, pero no nos podemos engañar, desde el punto de vista incluso del impacto, desde el punto de vista mercadológico, del interés de la gente a ver un juego, ese tipo de jugadores son atractivos y los tuvimos y los mismos muchachos dieron, los muchachos que son como llamamos los jugadores de la liga, que ya no están en esos lugares cimeros, hicieron su mejor esfuerzo porque todo venía a lo mismo, a tratar de reponer el tiempo perdido y a tratar de darse de por sí a lo mejor, dar lo mejor de sí, para que el dominicano, porque el dominicano es un pueblo que, como a todos los pueblos nuestros, la pandemia le ha negado muchas cosas, por no decir que le ha negado todo, entonces por lo menos el béisbol se lo dimos. Y yo me imagino que esta serie que está siendo exitosa y que ya la están siguiendo también con mucho entusiasmo, será como el último capítulo, y me entristece incluso a medida que avanza este calendario, pensar qué va a ser el vuelo dominicano sin pelota desde la semana que viene hasta el mes de octubre. El calendario fue diferente, afortunadamente con ustedes, como dices, se hizo el esfuerzo, ningún equipo se echó para atrás, jugaron en el calendario, pues completo dentro de lo que cabe, se logró sacar la temporada, ¿qué aprendizaje les deja este año? Bueno, el aprendizaje que nos deja es que primero tenemos que saber gestar o gestionar un vínculo de pertenencia con el fanático. Nos dimos cuenta que el fanático puede sentir, tener el mismo sentido de pertenencia, aunque no pueda ir al estadio, viendo los estadios como lo veíamos vacío, pensábamos, bueno, pero qué más podemos hacer para cuando el fanático vuelva al estadio, sienta que en este tiempo que se perdió hemos trabajado, entonces sacamos la conclusión de que hay que hacer el béisbol más atractivo para la televisión y para la experiencia en el estadio. Mucha gente cree que si tú haces una buena transmisión interactiva, un buen trabajo de presentarle a la gente la pelota en la casa, como que la gente deja de ir al estadio, no es así. El dominicano disfrutó su béisbol y quería ir al estadio como quiera, entonces hay que hacer las dos cosas, mejorar transmisiones y mejorar la actividad en el estadio, que sea una actividad, un estadio amistoso, una actividad familiar, que no solamente venía a ver pelota, porque la pelota es un juego largo, es un juego de mucho análisis y por lo que uno ha aprendido, sobre todo en casos como este, la gente quiere disfrutar el estadio, quiere vivir una experiencia, entonces viendo el estadio vacío y pensando tantas cosas que uno podría estar haciendo ahí en ese momento y viendo a la gente interesada en la televisión y sabiendo que podemos mejorar la transmisión, creo que ambas cosas tenemos que mejorar, esa es la conclusión que sacamos. Sí, y sobre todo, no solamente la fanaticada, el mismo pelotero también lo siente diferente, no es lo mismo de repente tirar un juego de ocho, entrar para el lanzador, sin gine y carrera y no escuchar la revolución en la fanaticada en las gradas, no un estadio callado, solamente el grito de sus compañeros, es un ambiente muy distinto, frío, seco, gris de repente. Y los muchachos hicieron como la adaptación, hicieron el crossover y se disfrutaron sus juegos también porque son profesionales, pero pasan cosas simpáticas. Por ejemplo, yo tengo muchos años en el béisbol dominicano, incluso en la misma liga, aunque solamente tengo un par de periodos como presidente, pero me di cuenta de muchas cosas que uno pasa por alto, porque a mí me toca aplicar la disciplina en la liga, entonces son muchas las cosas que cuando el estadio está lleno de gente, no se escuchan. Y que tú dices, oye, oye, no, pero esto pasa siempre, yo nunca lo había oído, todo lo que los muchachos negociaban a los ampayas, todo lo que se negociaban entre sí, entonces hubo incluso de tomar determinación en algún momento, porque son cosas que tú independientemente no la puedes dejar pasar, y eran cosas que tú la oías claro en televisión, por ejemplo, y que en condiciones normales tú no la oyes. Sí, por supuesto. Amigos, hay que cuidar un poquito el lenguaje porque la está viendo la fanaticada. Perfectamente. Y niños sobre todo. Perfectamente, familia a la familia. Fue una gran experiencia, mira, en la pandemia, todas las cosas tienen cosas negativas y positivas, claro, nunca comparable con lo negativo que ha sido esto, pero en mi país, por ejemplo, como en todas las sociedades, se ha ido perdiendo el espíritu de familia para ver televisión y esas cosas. Y generalmente, cualquier familia de clase media tiene teletelevisión. Ahora mismo nosotros nos dimos cuenta por el tema de los ratings y de las mediciones, que el beisbol se veía en familia. O sea, porque tú sabes que el beisbol nosotros le llamamos dar cuerda, no sé ustedes cómo le llaman. El beisbol sin cuerda no es beisbol. Entonces siempre en la familia hay diferentes equipos y entonces se veía juego en familia, se dan cuenta cuando miden cuánta televisión hay encendida. Entonces la familia entera viene una televisión para darse cuerda uno con otro. Entonces, eso también es interesante, saber que tenemos que trabajar un poco más en algo familiar, en que de octubre a enero sepamos que la familia está en torno, en vez de tres televisiones, a un solo televisor viendo un juego porque le es atractivo a todo el mundo. Porque el beisbol es una marca, es una marca extraña, el beisbol es una marca y esa marca te impacta a un niño de cinco años, seis años ya es fanático y te lo sigue impactando hasta que ese niño tiene ochenta años de edad. Sí, al final de cuentas la familia es la base porque los niños son los futuros peloteros. Y los futuros fanáticos también. Por supuesto. Si no, se extingue la fanaticada. Claro. Y lograron armar una selección muy buena, ¿no? Viene Cano, Melty Cabrera, gente como el Tsunami y ahorita mismo pues van invictos, una gran racha el equipo de Dominicana y pueden coronarse mi campeón, ¿no? Sí, yo pienso que nosotros vamos a repetir la hazaña del año pasado. Fue un equipo que rompió todos los parámetros, el equipo de los Toros del Este. Ganó la serie regular, ganó la serie de semifinal, ganó la serie final y ganó la serie de Caribe. Yo pienso que nosotros este año, la Zaira ha sido un gran equipo, un núcleo bueno de jugadores, pero sobre todo muy bien gerenciados y muy bien dirigidos por su presidente. Incluso fueron un caso de éxito con el tema del protocolo. Fíjate que de los equipos que no tuvieron problemas de protocolo, de cumplimiento, ese fue un equipo y han estado muy bien gerenciados. Entonces yo pienso que ese equipo que ellos han estructurado debe repetir la hazaña del año pasado. Y nosotros tenemos que llevarnos a coronas y nos vamos a llevar. Y en tema de serie del Caribe, pues República Dominicana, licenciado, es el... ¿Va a ser la sede? ¿Será la sede del próximo año? Sí, el equipo. Ya están... Me imagino ya ahorita están preparando un poquito lo que pueda hacer, esperando que ya no tengamos que tener estos protocolos, que sea una fiesta completa, ¿no? Nosotros, si te digo que estamos trabajando, no es verdad, porque nos tomamos todo el tiempo en trabajar para nuestra temporada. Fue muy trabajoso, aunque fue corta, pero eso era un trabajo... No te puedo ni definir las horas que le dedicamos a eso. Y no solamente a planificarlo, sino a adecuarlo con las dificultades que se presentaban. Luego vino el tema de la sede del Caribe, que también está bastante complicado el montaje. Pues el problema que todo el mundo conoce, el COVID. Pero nosotros nos vamos con la sede de aquí, nos corresponde, y esperamos, por la gracia de Dios, que podamos acomodar fanáticos. Porque una sede del Caribe, si tú no puedes acomodar por lo menos un porcentaje de fanáticos, como el caso de aquí de Mazotrán, va a ser incotiable. Pero nosotros nos vamos con esa responsabilidad y confiados en que si trabajamos, si nos dedicamos, y lo hacemos unido y con el apoyo de la Confederación, vamos a salir a camino. Y luego, ser el Caribe que de repente han dejado de ir muchos Grandes Ligas este año, pues también la oportunidad de la Agencia Libre les permite a gente como Jair Molina venir. Y siempre son un atractivo, ¿no? De repente los Winter Agreement como que amarraron un poquito las manos a la Confederación y a las Ligas y ha perdido un poquito atractivo, pero sigue siendo uno de los torneos más importantes del equipo. Sí, y realmente yo pienso que hay un pelotero de Liga. Claro, bienvenido a los Grandes Ligas cuando vienen y juegan y le dan el brillo al torneo. Pero siempre hemos dado muy buenos torneos. Cuando han estado durante el día han estado, pero cuando no hay muchachos que hacen el trabajo, que la gente viene a seguirlo en los estadios y el espíritu de competencia es alto, hay mucho equilibrio. Y nosotros creo que vamos a montar un buen torneo. Creo que vamos a montar un excelente torneo de ustedes del Caribe en el 22. Perfecto. Y claro, aspiramos a ganar en nuestro estadio. Llevarse el campeonato aquí y luego en casa el tricampeonato. El tricampeonato, sí. Yo pienso que nosotros estamos... O sea, eso es cíclico. Dominicano tuvo unos años que no ganó un juego en la Serie de Caribe. Yo pienso que eso es cíclico. Que es un tiempo que tus jugadores te van madurando, los equipos se van organizando, que ya no importa el equipo tuyo que gane, va a tener buenos peloteros. Habían sumado como 10 juegos, no racha que se cortó creo en Culiacán 2017. No, en Guadalajara. En Guadalajara, ok. 11 juegos. Sí, sí recuerdo. Y que fue mi primer año. Y es muy simpático porque ese año estuvimos ganando el juego del siglo hasta el séptimo inning. Yo incluso tenía sentado al lado mío, así como estamos nosotros, a una persona de protocolo que ya me había ido a buscar para que fuera a recibir la copa. y cuando el juego se viró la persona, un muchacho muy joven no sabía qué hacer, digo, bueno, te toca irte. Parte del mismo. Parte del mismo. Ese es el juego, ese es el juego. O sea, tú, hasta que ese año no se canta, tú no sabes. Efectivamente. Y ahora, si se canta y se revisa porque también a veces... Ah, sí. Pasó en la final allá, ¿no? Sí, sí. Eso fue un año. Sí, bastante. Trabajando desde marzo, al final, tú lo que esperas es, tú vas como por metas, esperando ese AUS 27 del último juego para saber que cumpliste y entonces te lo tienen que revisar, imagínate. Pero bueno, al final, pues, pasó. Sí, pasó y fue un éxito. Gracias a Dios. Ya, yo recuerdo, estaba viéndolo, ya festejando águilas en el campo y de repente los del replay entran, a ver, vamos a ver. Sí, sí, eso es... Pero ese es parte del juego, parte de la emoción y al final cuando ese AUS 6 oficial nos aliviamos mucho porque la verdad es que salimos a camino. Por lo mejor de las suertes en este torneo y sobre todo en la organización de la próxima serie. Sí, lo vamos a hacer y contamos con todos ustedes porque al final quienes son, quienes nos vinculan con el sentir de la fanaticada son ustedes, los medios. O sea, nosotros estamos en lo interno trabajando, la fanaticada está afuera esperando algunas cosas y el vínculo de conexión para nosotros saber qué ellos quieren y que ellos sepan qué nosotros estamos haciendo son ustedes. De lo que siempre sí fue esto y muy agradecido. Pues ahí está, amigos, se escucharon las palabras del presidente de la Liga Dominicana, el señor Vitellio Mejía. ¿Quiénes serán los protagonistas y la sede de la próxima serie del Caribe 2022?